El control odontológico Buenos días, estamos haciendo el control odontológico de todos los chicos que están pasando por las colonias de vacaciones y también el control médico. Se les hace el control y luego nosotros pasamos al listado de los chicos que necesitan atención al centro de salud del barrio correspondiente. Sobre todo, bueno, trabajamos el tema de pediculosis, pero que se trata acá y con la familia, y el tema de las micosis, y luego lo que tiene que ver con algún otro tipo de problema de salud que sea más complejo, se lo deriva directamente al centro de salud más cercano al domicilio del niño. Y en lo que respecta a odontología, hemos tenido contingentes realmente que tienen una buena salud, sí, que nos llamó la atención y que realmente agradablemente. Y bueno, se les hace el control a aquel niño que necesita la atención, se lo charla con los papás y se lo deriva al centro de salud más cercano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!